El joven hijo de Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán se ha convertido en uno de los galanes de la música. Cabe resaltar que Eduardo Capetillo Gaitán no había sido tendencia hasta que participó en el reality show Juego de Voces y más por el shipeo que le crearon en redes sociales con Lucerito Mijares, por lo que miles de personas llegaron a conocer a Lalo Gaitán. Por este motivo, los internautas no dejan de pedir más colaboraciones donde puedan verlos a los dos juntos, pues el sueño de los fans es que los cantantes llegaran a tener una relación amorosa, algo que no suena cerca, pues ambos famosos ya revelaron que por ahora están muy bien como amigos. Pero mientras el sueño de los fanáticos se cumpla, Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr. van a seguir juntos en colaboraciones y en presentaciones. Y lo que se aproxima es el dueto que los jóvenes van a hacer el 15 de septiembre en la Ciudad de México. Así lo reveló Eduardo Capetillo. Ahí estén pendientes del 15 de septiembre, ahí tenemos una sorpresilla. Con una gran sonrisa, el cantante mencionó que se vienen más colaboraciones. Lucerito Mijares ya se quedó en la lista del cantante, pero también reveló que piensa colaborar con otros artistas como Mía Rubín. Los reporteros le preguntaron si piensa en una colaboración con la hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín. Lalo dijo, Es puro talento esa mujer, claro que me gustaría. Dijo con tanto orgullo el cantante y agregó, Abre la boca y guau, es puro talento esa mujer. Respecto al éxito que obtuvo su canción con Lucerito Mijares, Lalo dijo muy emocionado, El apoyo de la familia y fans lo veo muy genuino, Veo que realmente les gustó, Veo que realmente disfrutan la rola, Y eso pues te digo, nos llena de orgullo y de agradecimiento a Luce y a mí con toda la gente. Porque esto solo es posible gracias a la gente, Reconoció Eduardo Gaitán.